sin el apoyo ya de su mentor Hedmund Marco y también con algunas críticas por parte de otros pilotos de la Fórmula 1 el presente y la continuidad de Nick Debris en la Fórmula 1 penden en un hilo cada vez más fino y esta situación es la que vamos a analizar en este vídeo para grande premio en español bienvenidos no son nuevos los cuestionamientos que viene sufriendo Nick Debris en su temporada de debut en la Fórmula 1 como piloto titular este piloto llegó como una apuesta a Alfa Tauri ante la partida de Pierre Gasly a la escudería Alpine y teniendo como antecedentes el título de la Fórmula 2 el título también de la Fórmula E y haber disputado una competencia en 2022 con el equipo Williams en el que tuvo una destacada actuación llegando a puntuar con la escudería de Groove lo que le dio cierto prestigio como para poder aspirar a un asiento en la presente temporada y finalmente donde recaló fue en Alfa Tauri en gran medida por interés de Helmut Marco hablamos del director del programa de jóvenes talentos de Red Bull y el actual asesor deportivo en un movimiento bastante interesante teniendo en cuenta que Nick Debris venía de ser también piloto tester de Mercedes y que también venía desarrollando quizás algunas pruebas libres con autos que eran clientes o también de la propia escudería alemana ya en 2022 con participaciones en Mercedes y Aston Martin e incluso también Williams pero bueno llegando a la temporada 2023 el inicio de Debris como piloto de Alfa Tauri no fue bueno le costó mucho adaptarse y ya en las primeras carreras recibió un ultimátum que no mejoraba los GPs de Emilia Romagna, de Mónaco y de España finalmente el de Emilia Romagna no se corrió debido a inundaciones en el norte de Italia lo que siguió fue un buen desempeño en Mónaco con su mejor actuación un décimo segundo lugar y algunas palabras elogiosas por parte del propio Marco incluso también llegando por delante de su compañero Yuki Tsunada pero que en España otra vez volvió a ver en trascendencia y ya en las siguientes carreras en Canadá y después este fin de semana pasado en Austria cometió sendos errores y también en los que estuvo involucrado casualmente Kevin Magnussen, el piloto danés de Haas y otra vez en la cuerda floja después de haber tenido malas actuaciones en las últimas carreras Kevin Marko lo criticó públicamente recordando que antes de su fichaje Christian Horner, hablamos del jefe de Red Bull se había mostrado un poco contrario a la llegada de Nick Debris y al recordar esta situación Kevin Marko admitió que Horner tenía razón y que el fichaje de Nick Debris fue una equivocación después Magnussen, después de haber tenido a Kirchhoff y Contronazos en la carrera de Montreal y últimamente también en el jefe de Austria dijo que Debris estaba desesperado al estar bajo una extrema presión ante la posibilidad de perder su asiento en la Fórmula 1 y también hay una cuestión que es que cada vez suena más fuerte el nombre del neozelandés Liam Lawson como posible candidato a reemplazarlo al piloto holandés como piloto titular de Alfa Tauri ya en la mitad de temporada así que la situación no es para nada fácil para Debris un piloto que llegó como una apuesta y todavía al cabo de nueve competencias no pudo puntuar en la Fórmula 1, misma situación que está ocurriendo con el estadounidense Logan Sargent en Williams ahora queda esta cuestión con Lawson, un piloto que terminó tercero en la Fórmula 2 en 2022 actualmente se escolta en la super fórmula japonesa si finalmente será el reemplazante de Debris en el presente campeonato y la gran incógnita obviamente va a ser que va a pasar en el gran premio de Holanda que se va a disputar el 25 de agosto si para esa época Debris podrá mantener su asiento de Alfa Tauri ante un buen rendimiento quizás en las siguientes carreras como pueden ser en Gran Bretaña, Hungría y Bélgica antes del receso de mitad de temporada o si finalmente verá esta carrera de Fórmula 1 en Zamburg estando a pie lamentablemente así que será cuestión de esperar que lo que va a pasar con el rendimiento de Debris si va a mejorar quizás como una última oportunidad en estas tres carreras que quedan en el mes o si finalmente sucumbirá y finalmente su asiento será ocupado por Liam Lawson si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacele click a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español un abrazo ¡Gracias por ver!